Música ¿Sabías que Paraguay en tiempos de la colonización tenía 27 millones de hectáreas de bosques? De eso ya solo nos quedan 12.9 millones de hectáreas debido a la deforestación. ¿Sabías que además en los últimos 25 años ya vamos perdiendo un equivalente a 600.000 canchas de fútbol? En Paraguay el promedio de deforestación fue de 336.000 hectáreas por año. Solo es un dato del 2019. En la región oriental teníamos 9 millones de hectáreas de bosques, de los cuales solo quedan aproximadamente o menor que 1.900.000 hectáreas. Y en el Chaco, donde teníamos más de 18 millones de hectáreas de bosques, hoy nos quedan apenas 11 millones de hectáreas. En el Chaco, entonces, cada vez más la deforestación se amplía. 293.000 hectáreas afectadas por incendio en el Chaco en septiembre del 2019. ¿A quiénes entonces afecta el cambio climático? A todos. El cambio climático afecta a todos y a los pueblos indígenas y en especial a las mujeres indígenas. Considerando que las mujeres indígenas son las que se encuentran vulneradas, vulnerables a esta situación. ¿Por qué? Porque ellas son las que forman parte, son las que quedan al cuidado de sus hijos, son las que deben cuidar la seguridad y la soberanía alimentaria. Por eso consideramos que el cambio climático tiene una especial incidencia en la vida de las mujeres indígenas. El rol de las mujeres indígenas en la comunidad responde principalmente a asegurar la alimentación de la familia, de los niños, de los ancianos. En época de sequía, anteriormente, en las comunidades indígenas, las mujeres se encargaban de guardar las semillas, de clasificarlas. Sin embargo, hoy no lo pueden hacer. Hace tiempos atrás, las mujeres indígenas deshidrataban el pescado. ¿Para qué? Para tener disponible en época de sequía, en época de inundación, en época de carestía. Si hablamos entonces de cambio climático, vemos que afecta a las mujeres indígenas, porque estas semillas que tenían antes y resistía al cambio, al clima, al tiempo, hoy estas semillas prácticamente ya no existen, porque las semillas criollas y las variedades que teníamos prácticamente han desaparecido. Las mujeres, principalmente en contextos rurales, donde se depende de la agricultura, donde el Estado tiene poca presencia, tiende a estar en mayor vulnerabilidad. Y no estamos hablando de que los pueblos indígenas sean vulnerables. No. Los pueblos indígenas tienen la capacidad y han tenido la capacidad siempre de resistir, de adaptarse. Sin embargo, en esta situación, ante los cambios acelerados que existen hoy, cada vez les es más difícil. Y estamos hablando de que están en estado de vulnerabilidad. Para las mujeres indígenas, cada vez resulta más difícil conseguir sus elementos para la artesanía. Cada vez tienen que caminar más lejos para ir a buscarlo. Y por eso, en el primer Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas, en el 2014, las mujeres indígenas ya nos llamaban la atención diciendo que somos afectadas directamente por la deforestación, la falta de agua, el envenenamiento y la contaminación, la depredación de nuestros recursos naturales, la criminalización de las luchas por la tierra, que traen como consecuencia la carencia de alimentos, enfermedades y el empobrecimiento en todos los niveles de la vida de nuestras familias. Este era uno de los reclamos de los pueblos indígenas y de las mujeres en esa ocasión. Los mayores decían que antes se miraba el horizonte, el sol, a la sombra, al cielo, hasta por los colores de las nubes y las formas podían saber cuál va a ser el tiempo climático, cuál va a ser el tiempo climático, cuál va a ser el tiempo climático. Ahora no, de pronto hace calor infernal fuerte y al rato está lloviendo, o de pronto hay viento huracanado y cae la lluvia. Antes se podía dar cuenta y te decía, cuando hoy hay viento, hoy va a llover o hoy va a haber una lluvia. Por lo general el viento gana la lluvia, pero cuando hablamos hoy, ahora ya no se puede. Hay mucho calor, viento y lluvia. Esto nos decía las mujeres indígenas, nos compartía. ¿Qué planteamos hoy las mujeres indígenas? Planteamos que debe haber cambio. ¿Y qué es lo que ha cambiado a partir de esta propuesta del primer encuentro nacional hace más de seis años? ¿Qué ha hecho el Estado paraguayo para que cambie la situación de los pueblos indígenas y las mujeres? ¿Qué debe hacer las instituciones públicas? ¿Qué debe hacer la sociedad civil? Si realmente quiere que los pueblos indígenas vivan en condiciones dignas. Políticas integrales, protección a los territorios y bosques de los pueblos indígenas, aseguramiento de las tierras, cumplimiento de las leyes ambientales y sanción a los depredadores, cese de la deforestación, respeto a los derechos humanos y a las culturas indígenas, participación plena y efectiva. Los pueblos indígenas son los guardianes de los bosques, son quienes conservan el conocimiento tradicional, conocimiento producto de años transmitido de generación en generación, urgen leyes ambientales que sean respetadas y que las políticas públicas tengan en cuenta las voces de los pueblos indígenas y las mujeres indígenas. Si no se respeta a los pueblos indígenas, no se está respetando los derechos humanos. Respetar las culturas indígenas es respetar los derechos humanos, es una garantía constitucional que debe dar el Estado paraguayo a los pueblos indígenas. La sociedad civil, ¿cómo puede contribuir y lo hace? Poniéndose al lado de los pueblos indígenas para acompañarles a construir procesos de desarrollo culturalmente apropiados, adecuados, respetando la cosmovisión de los mismos, su forma de vida, sus organizaciones e instituciones propias, pero también incluyéndolos a la vida nacional en plenitud. Los pueblos indígenas, con sus conocimientos amplios de la naturaleza, de los bosques, de las plantas, pueden contribuir y contribuyen efectivamente a mitigar el impacto del cambio climático, de las transformaciones del clima, que cada vez está peor. La participación de los pueblos indígenas resulta fundamental en este proceso. Invitamos a todos, a la sociedad civil, a las instituciones públicas, a los gobiernos, a las autoridades, al Estado paraguayo, que tenga en cuenta a los pueblos indígenas y a las mujeres indígenas. Porque los pueblos indígenas no es una problemática que hay que abordar. Los pueblos indígenas no somos el problema. Los pueblos indígenas y las mujeres indígenas somos parte de la solución.